Gracias por ver el video. Hola a todos, muchas gracias. Vamos a ser muy breves y contar muy rápido en nuestra organización. Soy Fabián Zayez, somos de Alta Gracia. Hacemos ladrillos ecológicos a base de plástico PET desechado. Y un poco la motivación de este proyecto, lo que se estuvo hablando, lo que contó Lucas. Bueno, vamos a pasar directamente a lo... Muchos datos ya se contaron de la generación de residuos, de cómo impacta. Ahora, en Latinoamérica, ningún país de Latinoamérica es capaz de reciclar más del 15% de la basura que genera. En los próximos 10 años, se espera que el crecimiento de los desechos sólidos urbanos de la región crezca en un 30%. Imagínense, si no podemos procesar ni siquiera más del 15% y estamos esperando que en los próximos 10 años crezca un 30%, ¿dónde vamos a quedar? Realmente tapados de basura. En Argentina, se generan 12 millones de botellas plásticas por día. Solo el 15% se recicla. El resto termina en basurales, en predios de enterramiento, lo que es peor, tiradas en ríos, tiradas en mares. Es mucho de lo que le contábamos Lucas y contaban todos sobre los problemas de los desechos y los destinos. Este es uno de los destinos de los desechos aquí en Córdoba. Este es el basural de piedras blancas, que está totalmente saturado. Lo quisieron cerrar, quisieron prohibir el ingreso del Gran Córdoba, de los municipios. Hubo problemas con el nuevo predio. Se sigue usando, pero se sigue mal usando, tirando la basura, enterrando. Además de esto, que es el basural formal que existe, hay más de 200 micro basurales a cielo abierto, solo en la ciudad de Córdoba. Más de 200 basurales que afectan a vecinos, afectan generalmente a los barrios más vulnerables, a las zonas más vulnerables, que son los que viven alrededor de estos focos infecciosos. Lo que nosotros detectamos es que este material, el plástico, que tenemos un consumo, por ejemplo, cuando compramos esta botellita de agua, ¿cuánto tarda el consumo de tomar una botella de agua? 5, 10 minutos y lo desechamos. Esta botella en el ambiente dura más de 500 años. Imagínense el daño que estamos haciendo. Por estos problemas, por los problemas de los basurales, habitacionales, y los problemas combinados que esto genera, es que decidimos intervenir, decidimos entrar en acción, decidimos hacer algo. Buscando con nuestros compañeros, encontramos la posibilidad de producir estos ladrillos ecológicos, que son del CONICET. Estos ladrillos son, acá adentro hay 20 botellas recicladas, por eso los decidimos hacer. Son el doble de aislantes que un ladrillo común, son 30% más livianos, su producción es limpia, el proceso productivo de este ladrillo es trituramos las botellas plásticas, hasta que quedan del tamaño de arena, las mezclamos con cemento y las compactamos. Decimos que es producción limpia comparado con los hornos ladrilleros, que generan, bueno, justamente los hornos generan contaminación ambiental. El ladrillo, como les decía, fue desarrollado y patentado por el CVE CONICET, es el Centro Experimental de la Vivienda Económica, que es de acá de Córdoba, lo desarrollaron en el año 2006. Nosotros nos acercamos con nuestros compañeros en el año 2014, porque lo conocimos, la verdad, buscando. Nos acercamos, nos interesó, hicimos un curso de capacitación, nos abrieron las puertas, trabajamos muy bien con ellos, la verdad. Empezamos a interiorizarnos, a ver cómo se podía avanzar, cómo se podía aplicar, llevar a la práctica en una ciudad. Hicimos cursos, nos acompañaron ellos en adquirir la maquinaria, la capacitación, fuimos probando, fuimos equivocándonos mucho, no nos salía, íbamos todos los días a Córdoba a probar, ellos venían. La verdad que fue un trabajo largo y nos costó llegar a este ladrillo, que es el, bueno, acá están todas las características técnicas que recién me consultaban algunos ingenieros. Y lo hicimos porque tenemos un doble objetivo con la organización. Por un lado, buscar una solución ambiental, que es retirar del ambiente todo ese desecho, evitando que genere problemas ambientales y concientizando a la población también sobre la importancia del reciclaje. Y por otro lado, decidimos darle a esta producción de ladrillos un destino social. La totalidad de los ladrillos producidos van destinados a construcciones sociales en barrios vulnerables. Bueno, acá tenemos una foto de la producción en nuestro lugar de ladrillos, que ya lo pudimos lograr, y tenemos dos líneas de trabajo que trabajamos con nuestra organización. Por un lado, es una red de recolección, generamos convenios con municipios, con comunas, con organizaciones, para colocar puntos verdes, que son canastos, básicamente, en donde los vecinos pueden ir y llevar las botellas. Ahí es donde inicia todo el proceso, cuando un vecino decide realmente no tirar la basura con el resto de la basura, sino separarla y llevarla hasta un punto verde. Trabajamos en estas redes, firmando convenios, también aparte de con municipios, con organizaciones y con empresas, que son también las que nos proveen del auspicio y del capital necesario para poder llevar adelante el proceso productivo. Con ese auspicio, logramos producir ladrillos y destinarlos a las eco-construcciones, que es la otra línea de trabajo, que son construcciones en barrios, en lugares vulnerables, donde tejemos redes también con otras ONG y con diferentes organizaciones, para que los sectores que realmente necesitan un progreso y avanzar con un espacio comunitario, lo tengan y se pueden hacer con lo que antes era un desecho. Trabajamos en Alta Gracia, en Malagueño, en Villa Los Aromos, en San Nicolás, son los lugares donde tenemos puntos verdes de recolección, tenemos más de 45 puntos verdes. El año que viene tenemos planeado entrar en la ciudad de Córdoba, ya estamos trabajando en conjunto con el municipio para colocar puntos verdes en la ciudad también, instalar una planta para procesar el plástico acá en la ciudad. Bueno, ahí están las dos líneas de trabajo con las que participamos. Y la línea, nuestra forma de trabajar, nos queremos posicionar como una organización que teje redes, que trabaja en conjunto, localmente en Córdoba, siendo nosotros quienes producimos. Y en el resto del país queremos extendernos, siendo una organización que genera contactos y convenios con gobiernos locales, otras ONGs aliadas y empresas, siendo nosotros quienes conectemos las necesidades de los lugares para que se pueda llevar adelante las redes de recolección, el proceso productivo del ladrillo y que bajo determinados criterios que tenemos para entregar el material lleguen a donde realmente se necesite y se puedan producir cambios estructurales en los barrios. Hace poco fuimos seleccionados por Google como uno de los proyectos que van a financiar en los próximos tres años y vamos a trabajar en este plan en conjunto con ellos para la ciudad de Córdoba en una primera instancia, donde nos van a ayudar a armar una gran red de reciclaje con organizaciones, con grandes empresas, después expandirlo al país y que esta red y este trabajo, esta concientización se extienda también a distintos lugares de Latinoamérica. El objetivo nuestro somos una organización sin fines de lucro, lo que buscamos es el doble objetivo, generar conciencia en toda la población sobre la necesidad de reciclar, la necesidad de entender que la basura no es un desecho, sino una materia prima para hacer otras cosas. Nada más, muchas gracias. Aplausos.